La lluvia se fue, se acabó, hoy muy soleado está Me apresuró la ventana, abrí, no hay ninguna razón Ahogando los suspiros estoy en esta habitación, basta de contaminar Es que todo el tiempo vivo pensando en ti A mi corazón oprime la realidad Queriendo siempre verte, mira, no puedo más Estoy perdiendo día a día en soledad